El equipo de Modefanox para protección de bombas consta del cuadro de protección de bombas CBM, bomba y analizador de redes. El cuadro internamente dispone de un condensador de arranque, interruptor automático, contactor, relé de protección PS11R e interruptor de marcha paro. El relé PS11R consta de un led de señalización de estado del relé y dos leds de señalización de motivo de disparo. Igualmente dispone de entrada del cable de alimentación de la bomba y salida del cable de alimentación de la bomba, bornas de alimentación del propio relé y contacto de disparo. Para el ajuste dispone de tres potenciómetros donde ajustaremos la corriente nominal de la bomba, el valor de disparo por subintensidad y el tiempo de rearme tras disparo por subintensidad. Una de las situaciones más críticas para el funcionamiento de una bomba se da cuando éstas se encuentran trabajando en vacío. Vamos a realizar una simulación de un funcionamiento de la bomba en vacío. Para ello arrancaremos la bomba y veremos como va disminuyendo el nivel de agua progresivamente hasta llegar a un punto en que la bomba comienza a funcionar en vacío. Veremos como el consumo de la bomba se reduce de 6,5 amperios aproximadamente a 4,2 y una vez que el relé detecta esa situación dispara para proteger la bomba. Con la bomba parada, el relé esperará el tiempo ajustado para permitir el rellenado del pozo. Una vez que el pozo haya alcanzado su nivel de agua correcto y transcurriendo el tiempo ajustado, el relé permitirá arrancar la bomba nuevamente. En caso de que el pozo no tenga agua suficiente, nuevamente volverá a parar la bomba. Transcurriendo el tiempo ajustado y estando el pozo lleno, el relé permite arrancar nuevamente la bomba. Gracias. 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 Gracias.